La columna 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 Aquí iniciamos Y dice Vaya con sabor Esa noche para Lupita la cigarrita Sonido a radio voz Llegó mi haigado Rahim Rahab Esa noche Oye, vuela, vuela, vuela Dice que culpa tiene la flor de haber nacido Amapola Que culpa tiene Pedro Conga De esa voz San Verona Llegó mi haigado Adrián San Rafael Coacalco Polonia Cerro Prieto Dice mucha atención que nadie se mueva Llegó la banda fresa Valle de Aragón, primera sección Piri, negro, torero, chiquis Hoy y siempre Kings Pedro Pereira La Cuba Si oíste fuera la muerte Y no oíste la vida Prefiero morir Y oíste que no oíste Seguro para mi seguidor de por vida El guerrero de Orión 100% antimugroso Desde Naucalpan City Llegó el vecino Colonia Martín Carrera Llegó la organización NLC De la tumba Para el malvado Para sonido, ritmo y sabor Cochilla Panditlán Para sonido, kicker Ya llegó el sonido, kicker Esa noche Aquí iniciamos Para el ratón Para el ratón Brincolín Noel Rojas Largo Mache Camacho Pelas Y el abonero Para los nomos Dice no es noche Y es velada Para la banda de Chiconauta Anunciando su llegada Para el Roy Sharing El Miau Y el Yoni Llegan los calacuaños De Gran Casvalle De Guadalupe Llegó el oso Rocío El archi Vazesposa Alma La conga de corazón Surumana Rodrigo Y Octavio Para Victoriano Y la señora Inés Para Pati y Arely Familia García Llegó Pablo Flores Y César Hoy y siempre La Dura Surumana El Cerros El Pacheco El Trujillo Allá en la Nueva Aragón Dice vuela Palomita Vuela Vuela sin parar Para el mamás Vuelo Huigo Que con la coca Ha de estar La banda de San Rafael Coacalco Aquí iniciamos Para Gillo Mari Berta Llegó el cachalaco De las siete La super sonora Misael Cruz Hoy en el cívico La conga vino a tocar Por eso la banda de Ipona Se viene a reportar Para Mario y el Motas Allí en Brado Seca de Fe Pal Canelo Records Vean por qué es Asergar Se va Y De la De la Seca de Fe